El periodismo a veces debe agudizar su ojo crítico ante situaciones sospechosas. Si bien son 19 los aspirantes a la alcaldía provincial, solo hay un candidato que es autoridad actualmente. Así que por su condición, la doble fiscalización se justifica. La campaña de Alianza para el Progreso, liderada por Roberto Briseño Franco, actual regidor de la municipalidad, viene presentando una serie de situaciones extrañas que nos hacen pensar en la rectitud de su postulación. Tenemos por ejemplo un panel publicitario colocado a la altura del óvalo San Pedro, en el mismo lugar donde hace algunas semanas se promocionaba un parque realizado por la comuna provincial en la urbanización Los Pinos. O que ex trabajadores de la comuna, si es que aún no tienen vínculos con la institución, formen parte de la portátil que apoya o trabaja con el postulante, que no tendría nada de malo. O lo he visto hace algunos días, cuando se tuvo el descaro de utilizar la vía pública como carpintería para armar las gigantografías del candidato, lo que incluso llevó a que el jefe de campaña de Briseño Franco, una ex autoridad, pida disculpas públicas, pero sin reconocer que lo hecho fue una total falta de criterio y de respeto a la población. Sin embargo hasta aquí no hay nada concreto, pero tenemos lo siguiente, usted saque sus conclusiones. Si bien varios candidatos han coincidido en prometer que la vía de circunvalación es una obra que debe realizarse de inmediato, pudiendo todos desarrollar sus promesas de la forma que deseen, el aspirante de Alianza para el Progreso ha dado un paso más allá. Mire esta maqueta de la obra presentada a favor de la campaña Roja Azul. No nos queda claro si lo que se hace aquí es promover un trabajo realizado por la municipalidad a favor de una candidatura específica. Señor, la pregunta es por qué es una propuesta del candidato si ya tiene un código SNIP y un proyecto aprobado. La propuesta de hacerlo realidad. Está utilizando la maqueta de un proyecto de la municipalidad como parte de una promesa de campaña. La maqueta no es de la municipalidad. ¿Usted es el encargado de hacer la exposición? ¿Cuál es su nombre? No, no soy el encargado. Soy una persona que conozco del proyecto. ¿Es ingeniero o arquitecto? Y estoy exponiendo la parte básica. ¿Es arquitecto? No le voy a responder palabras como usted quiere que le conteste. Solamente estoy exponiendo la parte básica del proyecto nada más. Por eso, usted es el responsable de la exposición. Bueno, cualquier pregunta que usted quiera hacer lo va a hacer directamente al arquitecto. En unos momentos ya se va a hacer presente y a él va a poder hacer todas las preguntas que usted quiere. Por eso, solamente le consulto si es responsable de la exposición. No responde, entonces. El proselitismo en dependencias gubernamentales está prohibido. La situación no es tan clara en este caso por tratarse de un regidor y no del alcalde. No queda claro tampoco, por ejemplo, los horarios de las funciones y cómo son compaginados con la jornada de campaña. Así como en este caso, en particular, tampoco quedó claro si existió un permiso de por medio para colocar la maqueta. Imaginamos que sí. ¿Quién sabe usted si tiene permiso para colocar esto aquí en la vía pública? Ya, gracias. La cuestión en esta nota es la delgada línea de la transparencia de un aspirante a autoridad que actualmente es autoridad. Que queremos pensar no se está cruzando, aunque no lo parezca. Gracias.